Tierra no es solo polvo, tierra es historia. Tierra es madre y padre eterno, por eso somos hermanos. Tierra es dignidad, tierra es vida, somos un continente, no somos islas. Tierra espiritual, de pueblos y antepasados, murada, taita, Dios, medicina sagrada. Chaje bendito, limpia, pura y sano. Cree en ti, Dios manda a creer en ti. Los pacientes ventiales del mal aire, veo tu enfermedad y ser ya es. Te juro tus malas y espérame, empoderados a practicar la ciencia espiritual. Debemos amanecer defendiendo la vida, defendiendo la vida. Debemos amanecer defendiendo la vida. Te juro tus malas y espérame. ¡Gracias!